Hola, ¿cómo están guapetones? Sean bienvenidos a un nuevo video de Far Cry Y pues bueno gente, la verdad es una campañita que vamos a andar metiendo en el canalcito La mera verdad, no sé nada respecto al Far Cry O sea, literalmente soy un neófito en estos Igual que todo en la vida, o sea, yo soy un neófito en la vida Soy profesional en eso Pero pues bueno, vamos a ver que literalmente no sé nada, 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 nada Es un mundo nuevo, así que pues bueno, quiero que me acompañen A ver si no se escucha muy alto la música Los Resident Evil van a estar pausados un poquito Sobre todo porque con la salida reciente del remake Se saturó mucho el canalcito Vamos, no se preocupen, va a ser una pausa chiquiteta, chiquiteta, chiquiteta Después va a venir el Resident 5 Así que pues bueno, por si también quieren acompañar Pero ahorita de momento vamos a traer un Far Cry Para aligerar un poco, para no saturar tanto el canal de Resident Acompáñenme a descubrir este mundo nuevo Literalmente no sé ni de qué va Solo sé que era un juego que quería jugar sí o sí Pero pues bueno, sin más, los dejo con el video Supongo que mediana para ver la historia y todo eso Si no, o sea, no necesitamos más, más que eso De momento ¡Ah, huevo! ¡Uy! ¡Qué buenos pixeles! Verde Pues somos el de GTA Vice City Ah, no es cierto, no es cierto Mal chiste, perdón No es cierto, no es cierto, no es cierto No es cierto, no es cierto, no es cierto 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 No entendí. No entendí ni un carajo. Nada, no es cierto. Puede ser que seamos un pinche acá. Por lo que entendí, somos alguien que estaba con una nenorra y estamos cerca de una isla. Y pues la isla no sé qué le pasó. No entendí ni un carajo. Ah, no puedo. Si se puede multijugador. ¿Se podrá jugar la historia en modo multijugador, gente? Si es así. Pues para poder jugarla. De hecho, uno de mis moderadores me dijo que estaría interesante jugarlo. Pero, pues no sé cuál se refiere. Así que... Pero de todos modos, este primer episodio lo vamos a echar nosotros. Video. No, 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 no. Vamos a bajarle un poco a la música. Porque siento que está algo alta. Control. Vamos a bajarle un poco la sensibilidad. A ver si así. Ah, un poquito más. Un poquito más, un poquito más. No mames. Ah, no mames. Como el hoyo de tu jefa. Ah, no es cierto, no es cierto, gente. Perdónenme. Es que les digo que soy un pinche guarro. A ver. A ver, a ver, opciones. Un poquitín más bajo. Así, así. O sea, siento que me voy a deslocar el cuello en cuanto gire. ¡Oh! ¡Oh! Un poquitín más. Un poquitín. Sí se está poniendo. Porque capaz si no se está poniendo y... A ver, está por aquí y por la P. Sí, por la P. Sí se está poniendo. Ahí está. Siento que ya más o menos. ¿Tenemos armas o algo? Pues su pinche madre. ¡Hijo de su madre! ¡Un venezolano! ¡No, brother! ¿Qué haces aquí? Oye, ¿hay algo que esté pasando aquí o algo así que necesitemos ver o qué? Algo. Oye, 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 oye. Al parecer todavía no tenemos nada, así que... Tengo que encontrar una manera de salir. Ok, tenemos que encontrar una manera de salir. Mientras no me salgan pinches bicharracos, o sea... ¡Ah, pobre de este! Le hicieron el sándwich. Hold down, crouch, and forward to sneak. Ok, con el control te agachas. Vamos a hacer T-Bucks. Aquí dice... El que lo lea. Ya saben que lo dice lo del inicio, ¿no? Press jump K to jump space. Ok. Ok, me están dando el tutorial. Para ponerme pecho tierra con la B. Este fue el tutorial de cómo moverse, gente. ¡Ah, huevo irá! ¡Qué bonita isla! A venir a vacacionar. No hay nada más. Al parecer estamos por Venezuela o algo así. ¿A poco en Venezuela leen chino? Aquí dice suba por arriba, por favor. Decía cuál... Por estar payaseando no se puede que ver cuáles teclas. Ah, nada más sigue para arriba. Ok, está un poco raro. Tienes que ver hacia arriba para poder subir. Ok, es como el Minecraft, básicamente. Oh, también se subirá así, estático el mono. Prácticamente... A ver, yo les traduzco, gente. Porque yo soy muy estudioso del inglés. Y sé que le dijo... Fíjate, si hay un güey por ahí, güey. Y si hay uno, me avisas en chinguiza. Porque si no, te voy a romper el hocico. Hace algo así, le digo. Y aquí, el shield-o-meter se acabe a los enemigos. Presa la mano... La G. ¿Qué diablos era eso? Eh, güey. Estoy levantando rocas para que te vayas para allá, güey. Mira. Mira, güey. Allá se escucha un... Allá se escuchó tu hermana, güey. Paul. ¡Ah, no vi! Shift. Hello. Hello. Are you there? Hello. Pick up the radio if you can hear this. I know you're there. I've been tracking you since you and Val arrived. Who are you? I'm the guy who's going to tell you how to survive. Call me Doyle. How do I know I can trust you? Well, for starters, how about the fact that I haven't turned you in? That radio has a bio-reader. Since I know you're there, I could have ratted you out already. Good point. Keep talking. Listen, you need to get out of there and quickly. I'll help you as much as possible. But you don't have much time. There's an exit that will lead to a small camp. Be careful as you go. This area is crawling with mercenaries. By the way, his name is Jack Carver. Entendí que le dijo que su nombre es Jack Carver. Algo así. Y ya. Es todo. Ahí había algo de ver las teclas, pero no me fijé. Ok. Las agarro nada más viéndolas. Bien. Ya tenemos arma. Let's put them to shoot. Ah, no vi. Joder. Pasan muy rápido los textos. Ven que yo apenas puedo leer. No sé. No sé. ¿Qué decía? Ok, mi armadura. Bla, 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 bla. Hey, some good news. I'm picking you up much more strongly now. I suggest you search the huts for weapons and equipment. Search the huts for ammo. Algo de que amas muchas cosas, ¿verdad? Mira, si le disparo a ese pinche helicóptero, ¿qué pasará? No, no mames. No quería hacer eso, pero pues bueno. Bueno, sí quería hacerlo, pero en mi mente. Ah, mi mente me traicionó. Ah, no mames, ah, no mames, ah, no mames, ah, no mames. Eh, wey, tranquilo. Yo solo venía. A unos pecho, tierra. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nada. No mames. No. Ah, que me maten ya. Mira, mira. Uy, uy, uy. Te hago tibag. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Ah, 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 ah. Me mató. A ver, a ver, ya, 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 ya. Lo a checkpoint. A ver, eso, eso fue, fue cosa mental. Mi mente dije, ah, sí va a pasar, así, así que vamos de verdad. Vamos, haz de cuenta que ya, ahí tenemos. Eso fue previsualización Fue mi hacky de observación Ok, vámonos por acá Bien escondiditos Hay que hacerlo sigiloso esto Porque solo tenemos unas cuantas balengas Al parecer si hay dispersión de balas Así que Ok, ok ¿Oír qué güey? No mames, si me vieron Fue otro gato, fue otro gato A la verga, espérate, espérate, perro Que te pere, hijo de la chonga Ay güey, espérense, pinches desgraciados Fue otro gato Ay güey, güey, espérate, perro Me sacaste un pinche pedote de la cola, hombre Pinches desgraciados Eh güey, si te mato a ti ¿Me das comida? No Siempre debimos hacerlo esto a la brava Como los machos Ah, la verga Tienen papel aquí Estoy a punto de morirme Eh güey, neta Necesito comida Sácate una lonja Un jamoncito Ah, les gusta la Oh Oh Ah, la música güey No voy a tener copyright Por acá no hay nadie Ah, no, no voy a hacer además las que nos lleguen Oh, mira Jack, I've been able to tie your compass in with the transceiver This means that now I can supply you with the door and the door It should give you a rough idea of where to go at least No te escuché ni madres, güey Espérame Estoy bien tenso aquí Apretando el sicirisco Para que no me Valien Ok Esos que son cuchillitos ¿No los puedo agarrar? Mínimo para ¿Qué rayos es esto? No puedo irme Agarra la lancha y vete, mijo No, mijo Hay un enemigo cerca Creo, ¿no? Eso, eso Eso que se ve ahí en el radar ¿Es un enemigo o es algo? Por cierto Vete a la lancha y vete a la lancha y vete a los binoculares Oh, ok Bien, bien, maestro Vete a los binoculares 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 Está grabando y todo, ¿verdad? Porque luego Ah, estos pinches fallos con los pinches estos Mira, la neta Al chile Al chile, neta Al chile No me vayan a asustar No me vayan a salir Hijos de su madre Al chile Yo solo quiero irme Ahí, güey, ahí, güey Casi me bugeo ¿De dónde están los binoculares? ¿De dónde están los binoculares? Go to the camp ¿Cuál campamento, papi? ¿Está para allá? ¿Y cómo uso los binoculares? Opciones Controls A ver, a ver, a ver Con la B Eh, ¿qué te pasa, güey? Por cierto Espérame, espérame Ah, quítate pinche planta A ver El güey este Que está disparando a lo loco Está para allá, ¿verdad? ¿Cómo voy a llegar a la isla de allá? ¿O nadar? Porque si Ok, a ver Necesito Más o menos Ver cómo llegar allá Supongo que es por este camino Mira, aquí están dos güeyes Oh, están tres güeyes Un problemota que está en inglés Porque no le entiendo ni madres, güeyo Están dos ingleses, güeyo Aquí vamos Conociéndonos Por abajito ¿Por qué? Porque estaban cerca de aquí, ¿no? Creo que estaban cerca de aquí Capaz están más lejos Los hijos de su pinche cola Y yo asustándome Pero A ver, a ver Es un poco tardado Pero vamos Poquito a poquito Porque nuestra vida Depende de ello A ver Hay un güey por aquí Esos que se ven verdes Los mercenarios Están entrenados Para trabajar juntos Si las personas No tienen una Pueden apuntar A otros Ok, ya Ya no estoy entendiendo ¿Me puede repetir, profe? A vehículo A vehículo Roba un vehículo Uy Esto va a estar en chino Hay como 10.000 güeyes Por aquí Ah, merda, merda Güey, güey, güey Apenas me fijé Corre Corre, corre, corre Por allá ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pues su pinche madre! ¡Pues, hombre! Todos, todos los verdes Eran pinches ¡Ah! No me va bien el sigilo, ¿eh? Esto Esto Con su pinche madre Lo bueno es que De una bala Para el río De una bala Se van para el río Y listo No viste nada Tú no has visto Nada Te voy a la ver ¡Vámonos aquí! ¡¡Padre, no! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! No mames, me estoy yendo para el agua No mames No, vámonos No, no te estoy yendo bien, pero... No, no te estoy yendo bien A la verga, espera, espera, espera Ah, su puta madre Creo que tengo que evitar a toda costa No mames Los güeyes estos de acá Entonces me voy por aquí Me voy por aquí No mames Más carros de esos Si es por acá, si es por acá No sé, puta madre, no es por acá ¿O si era por allá? No sé, güeyes No sé, güeyes No, no es por aquí No sé, si es por aquí No sé, pero ya los maté No sé, güeyes No sé, güeyes No sé, güeyes No sé, güeyes Tienes que estarás capaz de entrar en ahí Estoy en camino Ay, güeyes Ay, güey, ay, güey, ven Ah, espérate No, güeyes Conductores de papel, güeyes ¿Será ahí? No sé Ah pobrecito Carreto Lo dejamos hecho trizas No sabía que había daño por caída Chingada madre Necesito curarme Cuanto antes Necesito curarme Necesito curarme Vamos por aquí Si veo un enemigo más Creo que la palme La palmera rock Capaz si todavía tenía que irme como en el carro A ver Espera No hay hoyo por aquí Míralos por ahí están Desgraciados infelices Ah ya me vieron Tu puta madre También me vio En tanga Ay Voy a morir Qué desastre A la verga A la verga A la verga Pero me vio ¡F**k! 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 Me distrajo el p***** teléfono Ok, vámonos por aquí, está funcionando de alguna manera Y volví al hoyo este que había aquí, ¿no? No entiendo, señor Anderson Todos irán por aquí, supongo No, no es por aquí, ¿verdad? ¿What? Ya me hice bolas, no, ya ¡Ah! Me aventaron una bombota Y ahora sí voy a poder Poner acá Bien, me distrajo bastante El celuloro El celuloro ¡No mames, espérate! ¡Ah! No sabía ni conducir el huevón Dileme, ¿cómo voy a entrar? Solo he estado allí una vez, pero recuerdo que había un cajón en el lado Debe ser capaz de entrar allí Estoy en mi camino Aquí, vamos a esperar Y le tiramos un bombardeo a ese p***** lancha de c***** ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Ah! ¡Ah! A ver Podré irme por las montañas Capaz Capaz y no Yo haciendo tanto desbarate No, no puedo subir las montañas Necesito que se vayan Vamos a ver Vamos a ver si podemos nadar Recupera el aliento Recupera el aliento Recupera el aliento Eso de ahí no será En cuanto se entra la bala por un costado va a valer No lo voy a hacer Verte ni si estoy yendo por acá Espérate Así me mataron Creo que esa Creo que ese es un costado de acá, ¿no? Ah, no Es una palmera, qué güey Ah, ese hoyo ¿Ese es un hoyo? What the fuck ¿En qué parte? A la verga, ¿qué pedo? What the fuck Me están cayendo por todos lados Bueno, no mames Tu piche madre también, güey Boogie, ¿qué verde es Boogie? ¿Qué es Boogie? ¿Qué es Boogie? ¿Qué es Boogie? Vamos por el lado de ahorita Mira, por ahí se ven estos desgraciados Pero lo malo es que me vengan hasta con Por aquí había un hoyo, ¿no? Por aquí estaba el hoyo de tu jefa, ¿verdad? Es que esas vellas no dejan de estar en círculo ¿Qué les pasa? Necesito matarlos No creo, ¿verdad? No, no creo Capaz sí necesito matarlos Pásenle pues, pichito Vatos 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 de cagada, güey Mira, están por acá Si le entra una No creo que ni les hacen nada, güey Bueno, pero ahí se quedaron Quita Creo que se buggeó todo esto, ¿verdad? Güey, quiero Güey, ¿por qué sigue pegado? No sé si sí o no No sé si sí o no Al parecer sí se funciona No sé si tú estás en el carriero No sé si puedes encontrar algún signo de mal Necesitamos saber a dónde se va a llevar Pero a ver Pero a ver, como primer contacto Pues está cagado No, bichis Ah, mames Me hicieron puré todo, güey No, mames, güey Es que A ver, es que el sigilo no es lo mío Pero igual Igual yo creo que lo vamos dejando ahí, gente No olviden comentar Suscribirse Darle like Y todas las cosas que nos ayudan a los creadores de contenido No sé si se puede guardar ahí Options Supongo que sí Supongo Pues sí Supongo que se puede dejar ahí No sé la mera verdad Pues bueno, gente Nos estamos viendo Igual Si gustan comentar Suscribirse Darle like Todas esas cosas Nos estamos viendo Dasvidanie ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina